Bien, lo que vamos a hacer es actualizar los mapas de este GPS. Cuando vienen de fábrica, normalmente no traen los mapas actualizados a los últimos mapas españoles y por eso tenemos que actualizar con los últimos mapas de Europa de este GPS. Normalmente será el vendedor el que nos dé un enlace a internet donde nos podamos descargar los mapas. Yo ya lo he hecho, como veis los he instalado en una tarjeta SD y ahora pues voy a instalarla dentro del dispositivo. ¿Veis? En el momento que hemos instalado la tarjeta ha salido el icono de tarjeta instalada y entonces lo único que tenemos que hacer para configurar el dispositivo es buscar este icono que pone raíz de navegación. Lo lanzamos y entonces vemos que tiene dos ideas. Una es arrancar automáticamente el programa del GPS cuando se ponga en marcha. Podemos dejarlo activado o podemos dejarlo desactivado. Y la otra es la raíz de navegación. Ahí es donde le vamos a decir ahora donde tenemos la tarjeta con los nuevos mapas. SDMMC. Seleccionamos el directorio. Seleccionamos el primo que es el programita y le damos a confirmar. Entonces vemos que ahora la raíz de navegación ha cambiado a SDMMC que es la localización de la tarjeta SD dentro del navegador. Bien, una vez hemos puesto la tarjeta, dicho el programa donde tiene que buscar los mapas, volvemos al programa del navegador, que en este caso es este que pone navegación. Le damos y esperamos a que el programa arranque. Bien, ya una vez arrancado el funcionamiento del GPS es súper intuitivo. Simplemente podemos poner, porque veis el caso, destino. Buscar dirección. País. España. España. Población. Podemos usar ciudad o código postal. Pues por ejemplo ciudad podemos usar Valencia. La primera que nos sale, Valencia. Aceptamos. Calle. Pues simplemente es ir dándole a la calle que queramos ir. Por ejemplo, si ponemos la letra D, enseguida ya nos sale. Si ponemos la letra I, enseguida nos va a ir diciendo que es la calle que él piensa que estamos refiriéndonos. Por ejemplo, esta. Aceptar. Y si, y el número de la casa. Pues por ejemplo, ponemos el número 5. Y en fin. Entonces ya el programa automáticamente calculará la dirección. Le damos al Go. Y va a funcionar. Tienes que elegir características de si queremos autopista, pagar peajes, si tenemos que subir a barco, lo que sea. Como veis, el programa originalmente pensaba que estaba en Rusia, como hemos instalado los mapas de toda Europa. Pero si lo sacamos al exterior, entonces él cogerá automáticamente la posición del satélite y ya pues calculará la ruta desde realmente donde estamos. Pues bien, este es un poquito la manera de actualizar los mapas dentro del dispositivo GPS. Bueno, pues esperamos que os haya gustado. Ya veis que es sencillo el configurar los mapas en el navegador. Y una vez salgamos a la calle, enseguida él encontrará señal de GPS porque la verdad es que lo hace bastante rápido. Muchas gracias y adiós.